Con un botín avaluado en 6 millones de pesos huyeron desconocidos que protagonizaron un audaz robo en un domicilio particular del pasaje Isla Lenox de la población Villa Italia en San Antonio. Según los datos extraoficiales, los delincuentes aprovecharon que la residencia se encontraba sin moradores y escalaron la reja de acceso para luego forzar una puerta trasera por donde accedieron al segundo piso del inmueble. Y aunque la habitación donde el ingeniero Miguel Valenzuela Zúñiga guardaba 5 millones de pesos en billetes de 100 dólares norteamericanos, se encontraba cerrada, los zampones se las arreglaron para entrar y robar el dinero. Además de los 10 mil dólares, los desconocidos robaron dos talonarios de cheques y joyas, especies que fueron avaluadas por los afectados en una cifra cercana a los 6 millones de pesos. Una vez que se percataron del robo, los afectados dieron aviso a carabineros que se constituyó en el lugar de los hechos y tomó las primeras declaraciones. Según trascendió, pese a que el robo ocurrió a plena luz del día, no hubo vecinos que se percataran de la situación. Más tarde, por disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP de Carabineros, fijaron fotográficamente el lugar y levantaron algunas huellas. Hasta el cierre de esta edición informativa, no había pista de los astutos protagonistas del millonario robo que huyen nada menos que con 10 mil dólares en efectivo.